En este video les voy a enseñar la pistola SIG Sauer P229. Esto es lo que viene en la caja. La pistola es de 9 milímetros y viene con dos magazines de capacidad de 13 balas, el candado y los libros. La pistola SIG P229 fue la primera pistola manufacturada en New Hampshire, disponible en 9 milímetros, 43-57. La SIG P229 es una de las pistolas más populares de SIG Sauer, usada por miles de policía y profesionales en los Estados Unidos. Su forma compacta la hace ideal para cargarla escondida en la ropa. Vamos a compararla con la pistola Glock en unos minutos. El magazine es de 13 balas. Y les voy a mostrar el botón que tiene que oprimir para soltar el magazine. Aquí. Y tiene un decocker que cuando tiene el martillo en la parte de atrás lo puede soltar para adelante sin dejar que la bala caiga. Cuando dispara la pistola por la primera vez es un gatillo bien largo pero es bien suave. Cuando dispara el primer disparo el martillo se queda en la parte de atrás. Y el gatillo es más corto para los siguientes disparos. Como puedes ver en el video. Vamos a compararla con la Glock 17. Esta es la Glock 17 modelo 17. Es un poco más grande que la SIG P229. Si la ponemos al lado de la otra pueden ver que el son más o menos igual en la parte de atrás. Y el barril es un poco más largo. Por lo menos una pulgada más. Una cosa que puedes notar es que cuando coges la pistola Glock en la mano se siente un poco menos gruesa que la pistola SIG P229. Se siente más gruesa, más gorda en tu mano. También la SIG es más pesada que la Glock. La razón es que la pistola está hecha de metal completa. Y la Glock está hecha en la parte de abajo de Polymer, un plástico muy fuerte. Y cuando tú tienes la pistola al costado, por mucho tiempo sientes la diferencia entre las dos armas. Vamos a compararla ahora con la Glock 26. Este es el modelo de la Glock 26. Ah, here's the Glock 26, 9mm compact, subcompacto. Los barriles son casi iguales. La diferencia es muy poca. Lo que se ve diferente es donde va el magazine. La Glock 26 es más corto. Y también la Glock 26 es mucho más liviana. Lo que me gusta de la pistola SIG P229 es que la construcción es bien hecha. Se siente que la pistola duele y una eternidad bien construida. Comparada con la pistola Glock, se siente la Glock como si fuera un juguete porque la parte de abajo es hecha de plástico. Un plástico muy fuerte llamado Polymer. Otra cosa que me gusta más de la Glock son las piezas. Glock tiene miles de piezas disponibles para transformar su pistola como usted quiera. La SIG no tiene muchas piezas adicionales. El modelo Glock 17 viene con dos magazines de 17 balas. El modelo SIG P229 viene con dos magazines de 13 y el modelo Glock 26 viene con dos magazines de 10. Lo que me gusta de la pistola Glock es que puedo ponerle magazines diferentes. Este magazine puede ponerle 33 balas y la puedo poner en el Glock 17 y la puedo poner también en el Glock 26. Para finalizar este video, la SIG P229 es una buena arma, bien hecha y funciona bien. Lo que no me gusta es el precio. Puede valer hasta más de $900 dólares. Con ese dinero puede comprarse dos armas buenas. Por ejemplo, puede comprar estos dos armas Glock por el precio de una SIG P229. A lo vez de mostrar como desarmar el arma. Para desarmar el arma es fácil. Asegúrese que esté sin descargada. La eche para atrás la parte de arriba que quede en el Catch y le da a la manecilla para abajo. Suavemente deja la pistola para la frente y ya la tiene en dos piezas. La de arriba y la de abajo. Aquí puede ver el Spring y el Barrel en la parte de arriba. Para ponerla de nuevo es lo mismo paso al revés. Después que la entre, baja la manecilla, la sube la manecilla, perdón. Y trata la armada dos o tres veces para asegurarse que esté bien puesta y oprime el gatillo. Vamos a desarmar la Glock 17. Es un poco más diferente. Asegúrese que no tenga balas. Un del gatillo. Y tiene dos manecillas a los lados, bien pequeñas. Una a la derecha y una a la izquierda, como pueden ver en el video. Lo oprime para abajo y en la misma vez se das para atrás un poco y después para adelante. Y sale. La parte de arriba tiene el Spring, el barril. Y la parte de abajo es la que está hecha de plástico. Polimer. Bien liviano. Para armarla es el mismo procedimiento al revés. Suavemente. Y la tratando otras veces, asegúrate que esté bien puesta. Este es el final del video. Gracias por ver el video. Por favor suscríbanse. Más videos vienen pronto. Gracias por ver el video.